Ayer, Tauro tiró la primicia y se alejaba de los escenarios. La verdad que sorprendió. Sorprendió porque en pleno éxito. Más éxito no puede tener un chico que llena estadios, que llena donde se presenta. Y la verdad que una vida también bastante difícil porque empezó desde muy chico, en el 2002. Así es. En el 2002, su primer recital junto a Beatriz. Y después con una carrera... Después la tragedia, la pérdida de su hermano. Todo. Un ídolo nacional. Y él tratando siempre de despegarse de alguna manera a Rodrigo. Sí, lo pudo lograr. Y lo logró. Le costó mucho. Lo logró y la verdad que en Córdoba es número uno, ¿no, Ulises? Sí, pero le costó a Lashu. Vos sabés que le costó. Más de 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Y aparte me parece con una carrera creando su propio estilo, que no era fácil, ¿eh? Tal cual. Porque fíjate que fue también hasta criticado, hasta cómo agarraba el micrófono y lo que quería cantar, cualquier cosa. Porque al principio como él hacía, como él copiaba, digo, no copiaba, cantaba las canciones de su hermano, eran siempre constantemente, lo estaban comparando. Pero la verdad que a fuerza de trabajo logró despegarse de esto y también crear ese estilo tan personal que lo puso en la cima de los cantantes cuarteteros más importantes del país. Muy personal y sabiendo que su voz no tiene un grandón en ese sentido, pero sabe aprovecharlo a full y crear su propio estilo. Es muy carismático. Es muy carismático. Porque se habla de un tema de salud. El tema de salud no sería solamente la neumonía que padeció. No, él tiene un problema y lo viene luchando hace mucho tiempo con el tema de las adicciones. Creo que también en último tiempo también se viene enfermando muy seguido. Entonces, estaba creo también en su deseo. ¿Esto tiene un cuadro de depresión o no tuvo un cuadro de depresión? Tiene lo que se le llama muchas veces, ¿viste? Esa vida que llevan los músicos, ¿no? De dormir esta tarde, de levantarse e irse a trabajar. Yo me acuerdo de la última novia. Te pregunto, ¿sabés por qué, Pablito? La chica pardo. Sí. Que estaba, él estaba... Muy enamorado. Muy enamorado. Y cuando cortaron él, él es como... Yo sentía ahí que él cayó como... Pero no tuvo ningún problema que le faltaban cosas a la casa. No, esa fue la anterior. La anterior. Ah, la anterior. Esa fue la anterior que tuvo problemas. Igual también hay algo que me parece que es el detonante de esta historia de vida tan vertiginosa que tuvo en los últimos años. Es bueno que tiene que ver con... Hubo diferentes alertas, ¿no? Me parece que siempre se habló muchas veces de estado de salud. Muchas veces sus fans también hablaban de eso. Y él en un momento hizo un video hablando de que se había cortado el pelo y que la gente lo veía... O sea, ¿qué te pasó? Lo veían como muy cambiado o deteriorado para el público. Decían, no, y tuvo que salir a explicar. Decís, no estoy bien de salud, pero decidí alejarme un poco de los escenarios, cuidar a mi hija, a mi familia. Entonces, ahí ya era... Ya te llamaba la atención que era como... Que entraba y salía. Necesitaba conectarse un poco con la vida. Algo empezaba a mostrarse de lo que... Lo que pasa es que es una familia, vos lo sabéis bien, Pablo, también, atravesada por la tragedia. Sí. Yo me acuerdo de haber conocido a Beatriz antes, tres meses antes de que muriera Rodrigo. Pero ustedes fueron al Vaticano con ella, Cari. Exacto, porque Beatriz, es una anécdota fantástica, digo, más allá de lo que pasó, espantoso con Rodrigo. Sí. Porque Beatriz había soñado que sabía cómo era la capilla Sixtina por dentro y en esa época había mucha plata en la televisión. Sí. Y a Chiche se le ocurrió que la llevara para que ella viera el lugar a ver si era igual como lo había soñado. Bueno. Espectacular. Es como una excusa porque, digo, uno podría haber visto un libro y ya está. Sí. Imagínense, viajamos Beatriz y Ulises. Me acuerdo. Ulises, si no me equivoco, tenía 12 años. Era un nene límido que no levantaba la cabeza, que no entendía nada de dónde estaban porque fue Córdoba-Roma directo. O sea, salieron, digamos, del país por primera vez una experiencia linda de trabajo. Rodrigo, tres meses después, fallece y en ese momento, y Beatriz lo sabe, que me disculpe si lo está viendo, no estaban en buenos términos la relación con Rodrigo. Estaban alejados, que para mí, cuando me entero, ese día que muere Rodrigo fue terrible porque la primera persona que pensé fue en ella. Pero era una relación como madre y hijo. No, pero también, teniendo en cuenta que Beatriz, creo que hasta Flavio, que es el otro hijo, el propio Ulises, saben lo que es Beatriz hasta el día de hoy. Pero no lo digo por Beatriz, era un momento donde, cuando vos dijiste los amigos del campeón, era un momento de explosión de Rodrigo. Y bastante similar, ¿no? Porque si hacemos el paralelismo tiene que ver con eso. Por eso lo cuento, es similar a lo que le pasa a Ulises y los dos atravesados también por las adicciones. Claro, por la noche, por la música, por el éxito, por esta cosa que tiene la fama, que vos decís, en definitiva, son muchas historias similares, ¿no? Que vos decís, ¿qué pasa? Que nuestros ídolos no pueden escapar de eso, ¿no? Ese flagelo, porque en algún punto vos decís, son todas las historias similares. Son muy parecidas. Y vos decís, con éxito, con todo lo que han buscado. Porque eso no es fácil de conseguir, hay muchísima gente talentosísima que no llega a ni siquiera asomar la nariz. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cabeza, en el círculo, en el entorno? Porque eso es algo que nunca sabremos. Y sumarle que la familia Olaven, si es una familia, ¿no? Entonces, los primeros músicos de Rodrigo fueron mis amigos. Mis amigos del barrio, y más. Beatriz se enojaba cuando Ulises se quedaba, cuando Rodrigo se quedaba y salía con nosotros. Pero, porque estaba siempre controlándolo, fueron muy cuidadosos por todo lo que decía Flor. Ellos conocen, conocen y conocen muy bien lo que era el ambiente, lo que es el ambiente de la noche, del cuarteto. Bueno, saben todo lo que ha sido la vida de la mona Jiménez. Si la mona hoy no estuviera a la Juan al lado, no sé qué hubiera pasado. Pero por eso también, Beatriz, sumando a lo que dice Karina, que yo me acuerdo, porque tengo la misma imagen de Ulises con su mamá, porque yo trabajaba en el canal en ese momento, era su pollito. Ulises estaba constantemente con Beatriz, siempre. Era la sombra, y me acuerdo que cuando él empezó a cantar, ella estaba constantemente con él, acompañándolo en las noches, en los boliches, en esa época del 2000. No quería que se repitiera la historia. Pero debe ser muy difícil crecer bajo la sombra de Rodrigo. No, pero él lo pudo saltar. Sí, lo pudo superar. Pero yo lo he escuchado a Ulises. Es el dolor de tener al hermano convencido también. Pero lo he escuchado a Ulises, también por cómo Beatriz endiozó, y entiendo el dolor de una madre, debe ser tremendo. No me quiero ni poner en el papel de Beatriz cómo sufrió con esa muerte, pero también a Ulises le costó mucho. Ustedes saben que fue en Córdoba, porque en Buenos Aires, Ulises no tuvo el mismo éxito que en Córdoba. Aunque, obviamente, le da muy bien con sus lunapacks y demás. Pero Ulises hizo carrera, bueno. Pero también, Pablo, debe ser muy difícil crecer con ese dolor. Es verdad. Yo creo que se instaló acá. No, 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 no le interesa. Hay muchos músicos en Córdoba, chico, que no le interesa a Buenos Aires. Pero Pablo, acá, ahora va a ser el lunapark. Sí, pero hay algo de paralelismo con la sombra del hermano, que él particularmente, y digo, y me consta, porque la verdad que no lo conozco íntimamente, pero es uno de los ídolos más importantes del cuarteto. Pero número uno, pero con una estelariedad, y que él mantiene un perfil bajo, digo, dentro de la música, porque de verdad, él considera que no necesita mayor exposición. Por eso la verdad que siempre costaba muchísimo llevarlo a los programas de televisión.